El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha anunciado en calzada de Calatrava, respondiendo a la petición de la alcaldesa de la localidad, Gema García Ríos, una inversión de 250.000 euros que se destinará a la rehabilitación integral de la Escuela Infantil Solete. Caballero ha visitado las instalaciones del centro y ha conocido con detalle el gran alcance de la reforma que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento. Además, también se actuará sobre la travesía de la carretera que une calzada con Villanueva de San Carlos con otro montante que ronda los 250.000 euros. Estamos hablando de que además de las inversiones ordinarias que ya tiene el Ayuntamiento de Calzada, el plan de obras extraordinario, gastos de funcionamiento en el plan de apoyo, vamos a hacer una inversión de más de medio millón de euros solo en el 2020 para acometer estas dos actuaciones, escuela infantil, reforma completa y también sobre el trazado de lo que es esta carretera provincial a su paso por la localidad. Caballero ha recordado que Calzada de Calatrava ha perdido en los últimos 10 años el 16% de su población. De ahí el empeño que ha puesto la institución provincial, el gobierno regional y la alcaldesa del municipio en frenar esta sangría. La alcaldesa de Calzada de Calatrava ha agradecido a la Diputación su implicación en estos dos proyectos tan importantes para la localidad.